Oye, que si puede ser condenado ya Magda. ¿Por qué? Porque ya fue hasta los de Protectodecud. Ah, no, no, no. Señora Magda, todo bien, ¿verdad? Vamos ahora, ahí, quedé estapada. Ella es Viri, Viri, Viri Labraquez, me digo. Vivo, vivo, compañero, ya estoy vivo. Madrino, yo tengo el paro. Viri, aquí está el micrófono y necesito que entres en la pasión. Venga, yo sé que tú puedes. Ay, tienes unos ojos hermosos, Adrián. ¿Quiere cuadro? Una sonrisa hermosa y las arruguitas que se te hacen aquí. Ay, qué cuero estás. Los patos de gallo. Te quiero dar un beso. Muy bien, te mandamos un beso. Ok. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Y bésame el espacio. Entre mi cuerpo. Sí, sí, sí. Qué rico. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Oye, después... Me mandaron, me estaban hablando. Me estaban hablando. Abrazo, abrazo. Este... ¿Qué piensan mis amigos de la granja? ¿Qué piensan? Yo pienso, padrino, que yo... ¿Me lo dice porque el otro hizo? No lo haces a mí, pero tú vas a hablar. ¿Quiere cuadro, padrino? Ok. Eso era lo que yo también... Porque llegó baile y baile y todo. ¿Es del barrio? ¿La conoces? No. ¿De qué barrio eres? Vivo por San Roque. Ay, son máquinas. Para Juárez. No, sí. Hay un bodega, ¿verdad? Un bodega ahí de... Por Montebello, por Montebello. No, padre. Por ahí hay una en Michoacán, ¿no? Hay un bodega y venden agua purificada esa en Garrafón. Es por el barrio. Sí. Sí, sí, sí. ¿Vives por donde viven ellos? ¿Los conoces? No. Sí. ¿Los conoces? ¿Los conoces? No. Espérate, porque te no jale. Jale. Mi compadre, mi compadre. Mi compadre. Ok. ¿Todo bien? Baile Colombia. Muy bien. ¿Todo listo? Vamos con la experta. No te me vayas. Vamos con la experta. Viri, sentí que querías como tocar su rostro, ¿cierto? Sí. Como que te impedía esta película de plásticas y no estarías como... Ay, pero... ¿Es así? Sí, sí. Le quería tocar la carita. Ay. Ay, la carita. Se veía, me quería tocar la cabeza y se veía clarito. Se nota. Me gusta, me gusta eso, que a pesar de que puedan estar divididos por este, digamos, este elemento, están tratando de acercarse. Y si definitivamente te vi como con mucho amorcito, te pongo caritas de amor, pequeño. ¡Ah! ¡Ciencias! ¡Ciencias! Gracias. Vamos con la última fase, mi amor. Y ella es... ¡Yesenia! ¡No, no, no! ¡Basta! ¡Basta! ¡No, mi amor! Tienes 15 segundos, 10. Tienes menos. Pero solamente quiero que... Que te pongas en la cabeza que tienes que dar un beso apasionado. Sí, está vibrando algo aquí. ¿Qué traes? ¿Nada? Nada. ¿Eh? No, no, no. Tienes 15. ¿Tienes 15 o 10? 10. 10. Le voy a dar 10. Paquete, ya te ves. Bueno, ¿qué te puedo decir? Para que miras bien el tiempo. ¿10 centímetros o 10 segundos? No, no, 10 segundos. Ay, pues me dejan hablar a favor. ¡Eh, Pochito! A partir de tu madre. No, no estoy diciendo nada. No, estamos... A ver, quiero detener esto. ¿Qué le estás viendo? ¿Qué le estás viendo? ¿Qué le estás viendo? ¡Eh, tú un blanquillo, eh! ¿Qué le estás viendo? ¡Padrino! ¡Padrino, puedo decir algo, Padrino! Como que yo siento que las participantes se sienten incómodas. Por eso dejan a doña Magda atrás. ¡Eh, a ver, a ver! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué onda, güey? ¡Eh, agárraba! ¡Agárrame! ¡Agárrame, agárrame! ¡Déjame explicar cómo están las cosas! ¡Agárrame, agárrame! ¡En serio, eh! ¡Aguas! ¡Águas! ¡No, no, no! ¡Aguas porque el cojillo está atacando! ¡Va, calmar, va, calmar! El besito, cachichurris. ¿Ya dime a veces el beso o digo algo? Dice algo y un beso que raspe, venga. ¿De quién trajo a su niño? ¿Qué te puedo decir? Me siento como en una película así como de Barbie, Millennial, post-pandémica, así... Rapunzel. Tipo, así como que nos vamos a dar un beso y vamos a sentir algo. ¿Te sientes como en algún video? O sea, como si fuera un video musical. No, como en una película de Barbie. ¿Una película? Sí, sí. Me llegó un video... No, no, espérame. ...donde se besaron los chicos. Bien hermoso, ¿eh? Ah, güey. ¿Qué video, amor? ¿Todo bien? No, todo bien. Está ocupado el ingeniero. No estoy agarrando los... Ah, pero... No, no, espérame. Voy para allá, voy para allá. Ya fue, Toño, todo bien. ¿Viste algo? ¿Viste un fantasma o qué, Toño? ¿Todo bien o qué? No, no, no. Venga, mija, ¿quieres agarrarle las manos? ¡Boste! Ok. Agarrale las manos. ¡Boste! Agárrala. Sí, perdóname. Tú dale, dale, como eres. ¡Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar! ¡Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta! ¡Y al mar lo más profundo! ¡Bésale con tu meda! ¡Bésame el susurro que me hiciste en la luz! ¿Qué rollo, güey? Tengo ganas de lanzar, verga. ¡Bero, güey! ¡Vamos al aire, Iván! ¿Cómo dice eso? ¿Están hablando qué? Vamos con la experta en lo que yo atiendo aquí, mis arreglos. ¡Qué rico beso! Ya decía yo, vamos a hacer una de tres. Estaba increíble. Muy bien, me gustó mucho. Yo siento que esa es la pasión que quiero ver. Esa es la pasión que me imagino que también Adrián quiere sentir. No, no, Adrián quiere sentir, no quiere sentir la pasión. ¿No? Yo te voy a decir. Sí, ¿cómo no? Sí, yo te veo, te veo. ¿Se te nota? Yo siempre he sido un marrano, Silvia. Sí, me encanta que también lo digas así. No puedes encuadrar la sexualidad, siempre lo hemos platicado. Por supuesto. Y me gusta mucho que he notado que por lo menos con esta participante, perdóname, mi amor, si me fue tu nombre. Yesenia, Yesenia, Yesenia. Este, se atravesó este cristal, definitivamente. Ah, a su máquina. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo que atravesó? No, no ha atravesado nada, pero hasta ahorita se ve que lo quiere, ¿no? Sí, me gusta y, este, fuego, fuego totalmente. ¡Fuego! 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 Vamos a ir a una pausa porque siguen más concursantes y regresando. Regreso. Espera, no te vayas, no te vayas, aquí quédate para que agarrame señal todos. ¿Puede haber beso de tres? Un beso de tres, coño. Sí, sí, sí. No, espérame. Faltan cinco, chicas, porque hoy se van dos. ¿Qué? Regresamos. No, 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 no. Es por ti, me casaré. ¿Qué nervios? Pase, mija. Gracias. Dale ahí, gane, doña Mar.